Lo que se está presentando en Cajeme en cuanto a los hechos violentos es algo que se tiene que atender ya que el municipio no puede dejar de crecer, afirmó Regino Angulo Rodríguez. El presidente del Consejo para la Promoción Económica de Ciudad Obregón sostuvo que se deben de tomar las medidas necesarias para que como sociedad se esté más tranquilo. Es algo que se tiene que tratar, no se puede dejar de crecer por ningún motivo, tiene que empezar a retroceder y las autoridades tienen que tomar las medidas necesarias para que como sociedad estemos tranquilos. Es algo que se tiene que atender de manera urgente y eliminar. Pero bueno, eso yo creo que es un tema que podríamos hablar largo y tendido. En el tema de desarrollo económico se ha venido haciendo una promoción ya durante mucho tiempo, se ha empezado a concientizar que Ciudad Obregón sí es una ciudad que puede recibir inversiones y que puede generar riqueza. Recordó que los primeros frutos de la promoción que se ha hecho de Cajeme al exterior se estuvieron dando desde el año pasado con la llegada de algunas empresas a pesar de y contra lo que se pudiera pensar. ¿Por qué? Porque en Obregón tenemos mucho que ofrecer, que no nos hemos, o no nos hayamos enfocado a explotar. Esto es solamente la parte negativa y es lo que desgraciadamente muchas veces nos gusta ver. Creo que tenemos que enfocarnos en eso positivo que tenemos, en eso que atrae inversiones, en eso que están viendo gentes de otros lugares y que dicen, ¿sabes qué? Yo me atrevo a meterle dinero. Bueno, empezamos a ver resultados desde el año antepasado. Empezamos a ver un crecimiento en la economía. El año pasado fue un poco más notorio y más vistoso porque se empezaron a anunciar las empresas cómo estaban llegando. Con imágenes y edición de Arturo Campos para las Noticias, Marco Antonio Palma.